¿Qué pasa gente? Soy Custen, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Z Pudo Kaeten Kaichi 3 Bueno, recordamos que después de la batalla del puto Super CD 17, de la fusión de esos dos putos androides que me dio dolor de cabeza, que estuve como una hora para pasar una batalla, o sea, fue aquello tremendo pues bueno, recordamos pues eso, que nos quedamos aquí y bueno, como veis en el título, Guerrero Solar, 6000 grados de poder a ver, bueno, os comento un poco para los que no sepáis bueno, después de cuando Goku mata al Super CD 17 digamos que ya no hay ningún tipo de enemigo y tal y de repente van a por las bolas de dragón, estas se rompen y se vuelven negras y se quedan de piedra y salen como gases o así, sale una especie de humo y ese humo son, por cada una de las bolas había un dragón, ¿vale? desde la bola número 1 hasta la bola número 7 y según va aumentando el número, cada dragón era más fuerte bien, este dragón es uno de ellos y bueno, es un dragón de los más tochos, así que bueno, vamos a por él aquí os lo explicaré mejor porque no me acuerdo mucho más de... no me acuerdo mucho de la historia de Dragon Ball GT pues eso es ¿cómo come este tío? madre mía vamos allá ahí lo tenéis come on vamos allá vamos a por él espero que este no me dé tanto la tabarra como el maldito androide porque la verdad que es que el androide me da un dolor de cabeza o sea, exagerado este tío por lo menos no se absorberá los ataques y eso me consuela ya ven aquí Dios oh, me humilla me humilla, me humilla, ¿eh? ¿me puedo transformar? no me deja no me deja, tío oh, no, si esquiva todos, tío ¿otro igual? ¿en serio? no, 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 no madre mía me está haciendo mucho daño, ¿eh? no uff R3 que pone R3 justo no, 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 no no R3 uff bien vale, Super Saiyan 4 directamente obviamente vale vale que pedazo de falla han puesto la voz del niño a Goku en un nivel 4 claro, porque este dragón era de fuego y le quemaba a Goku ahora ya es otra cosa, ¿eh? mierda cuando me protejo siempre me agarran, tío qué cabrones ah es tan fácil pero a la vez tan difícil, tío wow vamos venga, vamos que este tío si se come los Kamehamehas por 10 así pues toma esto what ¿te lo comes? no yo también sé hacerlo ahora te ganaré capullo no como antes se muere vámonos te voy a hacer un puño de dragón muere ven aquí joder what no siempre me pasa igual, tío conseguiré hacer algún combo estos días vamos venga vamos a hacer un un ataque muere no uff menos mal que se lo esquivo a chaval o sea, le da igual que le hagas un Kamehameha al tío o sea cuando está con el ataque ese parece ser que no le afecta uff estamos ahí ahí los dos de vida, eh estamos ahí ahí vamos dime que lo esquivo uff perfecto vamos esta es la buena esta es la buena tengo que ganarle tengo que darle, por favor no no le di, tío no me mató ah maldita sea bueno voy a volver cuando esté con Goku nivel 4 otra vez bueno pues aquí estoy otra vez con Goku nivel 4 vamos a por él esta vez sí que ganaré esta vez sí ganaré sí lo haré sí lo haré sí lo haré madre mía muere toma eso que os ha parecido mierda siempre me lo como tío prácticamente estamos ahora igualados de vida cómete esto oh yeah ya no estamos igualados de vida muere y ya está una puta matada épica y encima lo reviento contra el edificio perfecto este combate me ha salido cojonudo neo son ron se me va bueno primer combate finalizado perfecto desbloqueamos a neo son ron y desbloqueamos super gogeta definitivo bueno nos vamos ya a la última batalla o sea que han sido estas dos últimas sagas la saga bubu y la saga gt si todo va bien teóricamente esta debería debería de ser la última batalla porque gogeta es el último campeón último campeón sabes es el último héroe con el que se lucha en la serie así que teóricamente debería de ser esta la última batalla bueno teóricamente es la última batalla de dragon ball gt aunque puede que luego luchemos con goku para matarlo finalmente porque recordemos que goku lo mata con la bola jinky bueno voy a dejar que leáis la historia con la recuperación secreta pueden ganar con la fusión y teóricamente se fusionan en nivel 4 sale gogeta nivel 4 y como nada más que hace el tonto al final no le da tiempo a matarle al dragón y se separan porque la fusión era por un tiempo limitado y luego no le dejan este tío luego no les deja volverse a fusionar obviamente fusión ya venga vamos para allá con vegeta nivel 4 what the fuck es esto es como una onda explosiva muere die hijo puta madre 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 no 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 comete eso no mierda uf 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 tengo que recargar mierda 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 r3 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 vamos vegeta levántate 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 uf menos mal vamos vegeta que tu podes con el super saiyan 4 no es suficiente maldita sea obviamente no es suficiente pero una fusión si es suficiente vamos goku ahora llega goku y ahora pues deberían fusionarse cacarot vamos yo soy más poderoso capullo siempre me lo esquiva eso tío si los agarres no sé por qué pero siempre 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 me los esquivan tío ahí está madre que lo parió dios doble esta instantánea vamos joder un poquito de respiro pues cómete esto si tanto insistes quieres comer pues comes lo que hay y te vas a comer ahora mismo un puño dragón joder tío odio que me esquiven así comete esto pero tío es que eso está hecho mal tío no me jodas o menos mal que le he lanzado la onda vital perfecto venga fusión fusión ya gogueta nivel 4 te voy a dar por el culo tío ahí está sí señor ja y ahora muere puto exactamente ven aquí madre mía es que le violo ahora mismo le estoy violando al tío ¿sabes? ven aquí no huyas le estoy violando tío uff me ha esquivado el cerdo cómete esto te vas a enterar voy a recargar para hacerle el ataque final vamos aunque esas tenemos muere no tío me salió mal me acerco lentamente para que no me lo escribes ¿sabes? no huyas no huyas y ahora muere adiós ¿ah? ¿todavía te queda un poco de vida? en ese caso te la quitaré muere todavía le queda un poco así que acabemos de una vez por todas y ya está muere puto a la mierda y ya está fácil vale pues entonces vale 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 ya decía yo vale vale pues queda la última batalla la voy a hacer vale vegeta segunda forma super saiyan 4 pero un final milagroso bola de 3 estrellas y vamos a acabar la saga GT vamos a darle a ello una saguita más bueno ahora me estoy quitando la saga de encima en 2 capítulos bueno prefiero hacer vídeos de finales de 3 episodios o sea de 3 batallas hacer 2 2 y 1 no sé no me gusta eso así que bueno aquí como veis perdí el control y lucho ahora parece que la transformación ha finalizado hora de moverse ese abuelo y aquí pues como veis en la imagen está Goku con la bola Genki y pide el poder de todo el universo básicamente exacto con toda la fuerza del universo o sea normalmente Goku pide la fuerza de la tierra pero ahora pide a toda la fuerza a todos los sistemas solares a todos los planetas a todo el mundo a todo ser vivo vamos para allá me va a violar ahora que hostia me ha dado porque se ríe bueno es que creo teóricamente no lo sé pero creo que Goku aquí ya está muerto no me hagáis mucho caso pero cuando Goku hace la bola de energía ya está muerto por eso este tío le lanza ataques y no le afectan porque ya está muerto toma eso está la primera de todas las que faltan estoy detrás venga ya tío o sea o sea me estás diciendo que no me ve y de repente me esquiva venga ya R3 como mueve el rabo ya tengo toda la que la tierra podía darme pues pidesela al universo cojones exacto energía del conjunto del universo eso es como no se me ha podido ocurrir antes que es muere puto madre a ver me dejas ya joder pues nada vamos a desgastarle un poquito entonces a base de bolas de energía ven aquí y ahora te comes esta y no me lo puedes esquivar toma a la mierda r3 perfecto ahora teóricamente Goku debía de tener la bola cuando Pan dice eso r3 r3 no 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 en serio tío en serio en serio en serio me lo estás contando o me lo dices en fin lo mismo de siempre voy a volver a hasta que haga el r3 así que bueno hasta ahora bueno gente pues aquí estoy después de hacerme el último madre mía que me la voy a comer después de hacer el último r3 y uff está jodida la cosa estoy bastante concentrado la verdad a ver si como una bomba de energía perfecto r3 ahí estamos y ahora muere puto ahí la llevas cerdo muérete y ya está se acabó bueno teóricamente este tío no caería al suelo porque estaría desintegrado más que nada ole ahí estoy superman super Goku jajaja y esa risa tío y esa risa de abuela nazi perfecto por fin bueno pues creo que nos hemos pasado ya a la saga Z digo la saga GT si mal no me si mal no recuerdo Gogeta Super Saiyan 4 escenarios bloqueados saga Dragon Ball 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 ¿en serio? ¿como que es tu nieta chaval? no es el abuelo es goku cuando es niño a continuación comienza la historia de dragon ball pues hostia no nos haga más no pensaba yo que estuviera esta saga realmente pues está muy bien porque además yo me estoy viendo esta saga ahora no estoy viendo la primera serie y me va a venir bien para refrescar la memoria un poquito a ver y mirada ahí está saga dragon ball que chula bueno pues nos quedan saga dragon ball y saga especial ya son las dos últimas sagas creo en teoría yo creo que ya no hay más sagas así que nada si os ha gustado podéis darle a me gusta y comentar y nada lo dicho nos vemos en el próximo vídeo adiós